Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria para las que no me conocen y bueno, el día de hoy vamos a recrear un super maquillaje super lindo, así que no se pierdan el paso a paso que les voy a dejar en el video. Voy a mostrarles los toros que voy a utilizar porque son super bonitos. Espero les encante y bueno, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno niña, así van los ojitos. A ver, no los hemos terminado. Vamos a preparar el rostro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno niña, este es el resultado del maquillaje. Espero les haya gustado. Me puse este tonito de labial y bueno, si les gustó, una manito arriba. Cualquier dudita, me dejan saber en los comentarios y bueno, un besito. Espero les haya encantado. Nos vemos para la próxima.